Estas son 15 fragancias para regalar este Día del Padre y quedar postulado al mejor regalo del año. Entremos al tema ahora. Señoras y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Alejandro y me encanta tenerlos y tenerlas de vuelta en el video de hoy. Les quiero recomendar 15 fragancias para regalar este Día del Padre. Hice una colaboración con Disfragancias. Es una página de Colombia de botellas completas de perfumería desde fragancias árabes, de diseñador, gama alta o perfumería de nicho. Y estuve colaborando con ellos para sacar una selección para ustedes. En este video les quiero compartir 3 selecciones que estuve haciendo. Ustedes pueden ir en este instante a la página oficial de Disfragancias a conseguir estos 3 sets que yo personalmente armé, hice la curaduría y seleccioné cuidadosamente para todos ustedes. El primer combo son 5 fragancias para todas las ocasiones que se les puedan ocurrir y son fragancias árabes. La primera fragancia es una fragancia para el uso casual y esta tiene que ser Club de Nuit Urban Man Elixir. Un aroma super masculino que comienza con estos toques medio cítricos, frutales y amaderados, semi ahumados, estilo Creed Aventus. Que se combina luego, después de unos 20-30 minutos, cambia completamente a este estilo de Dior Savage. Lavanda, pimienta rosa, ambroxan, ámbar, sexy, almiscle, limpio, super versátil. Esta fragancia es para calor, para frío, para día, para noche, para lo que quieran. Esa es mi recomendación para casual. Ahora para uso profesional, que mejor que una de mis fragancias favoritas de este año, de estos últimos años, y es Turati Blue de Afnan. Una fragancia inspirada en Tiger de Bulgari. Un aroma a mandarina acuática, un poco especiada, con ámbar y almiscle y madera de fondo. Es un aroma super sofisticado, no necesariamente elegante para ir con todo el traje completo, no. Ir con un buen suéter, ir con una camisa, en clima cálido, en clima frío, para lo que quieran, ambiente profesional. Van a oler increíble. Ahora seguimos con el ambiente seductor, para una cita, para algo especial, con una persona especial. Y les voy a recomendar Turati Brown, inspirada en Tuxedo de Yves Saint Laurent. Es una fragancia especiada, cítrica, con un lado ambarado, una cosa deliciosa. A mí me acuerda también este aroma de moustache o du parfum de rochas. Espectacular. Ahora, todo el mundo quiere salir de fiesta y para salir de fiesta, qué mejor perfume árabe que Kamrakawa de La Tafa. Es una bomba en proyección, dura hasta 3, 4 días después. Bueno, tampoco, dura todo el día. Hasta el día siguiente lo van a seguir sintiendo. Y es un aroma deliciosísimo de dátiles dulces, licor de manzana, vainilla, tiene este lado de café que contrarresta todo y lo equilibra muy bien. Tiene ámbar, tiene madera. Es un aroma muy, muy potente. Es una delicia. Poco es mejor. Y esto va a durar y durar y les va a hacer conseguir cumplidos y pasar un muy buen rato. Es delicioso usar esta fragancia. Y por supuesto, eventos especiales, uso elegante. Y qué mejor fragancia que Khalid de La Tafa de Nishamaraty. Esta fragancia es un cuero sofisticado, seco con especias, con ámbar, con maderas. Es un cuero simplemente súper, súper opulento. Es un cuero que a mí me acuerda como a James Bond, pero si estuviese en el Medio Oriente. Es una locura. Ese es el primer kit que pueden encontrar. Ahora pasamos al segundo kit, fragancias de diseñador. Para la selección de fragancias de diseñador voy a empezar súper fuerte con una obra de arte que todo el mundo debería tener en su colección y que se habla muy poco. De seguro pocas personas te han recomendado esa fragancia. Y para uso casual, diario, día a día, que huelas simplemente espectacular, te voy a recomendar solo del OEV clásico. Solo del OEV es un perfumonón muy bien ejecutado con cítricos y un frutal de guayaba que se combina con pimienta rosa, con maderas. Es una fragancia increíblemente bien equilibrada que uno se la pone y todo el mundo dice qué cosa más deliciosa que te pusiste. Sí, súper recomendado. Ahora, para uso profesional, una de las fragancias con las que más cumplidos me han dado en toda mi vida usando camisa, o blanca o negra. Pero usando camisa para la oficina, para ir a trabajar. F by Ferragamo Black de Salvatore Ferragamo. Tenemos lavanda, tenemos pimientas, tenemos haba tonka. Es una absoluta delicia, súper, súper recomendada para ambiente profesional. Ahora, para seducir una de mis fragancias favoritas también, yo diría que después de by Ferragamo Black, otra de las fragancias con las que más cumplidos me han dado, inesperados, cada vez que me ponía ese perfume. Y es L'Homme Ideal L'Antance de Guerlain. Esta fragancia tiene ese toque de almendras, cuero, súper sexy, con un poquito de cítricos. Y además de todo, le mete una nota como de humo, súper sexy, que esa nota de humo, combinada con la cereza que tiene, les vuela la cabeza. Quieren algo delicioso, súper fácil de usar, que le fascine a la gente, L'Homme Ideal L'Antance. Ahora pasamos a el ambiente fiestero. Vamos a salir de rumba, de fiesta. Queremos que todo el mundo nos ponga atención, pasar un rato delicioso, oliendo exquisito. Tenemos que ser escandalosos. Tenemos que usar Scandal por Homme. Scandal por Homme tiene una toronja, tiene la cuestión de unos aromáticos combinados con caramelo. Es un aroma explosivo, adictivo, que uno se lo pone y la primera persona que lo huela a uno, se va a voltear a decirle, hueles delicioso. Y va a pasar eso toda la noche. Y ahora, ambiente elegante. Esta fragancia es una joyita creada por la maestra perfumista nada más y nada menos que Nathalie Lorson. Y esto es Givenchy Gentleman EDP, o el Eau du Parfum. Esta agua de perfume que tiene este iris cremoso con cuero y agua tonka mineral es una cuestión absurdamente elevada, opulenta, de muy buen gusto y sofisticado. Excelente fragancia que dura y dura en la piel, deliciosísima. Y por último, pasamos a mi selección de alta perfumería. Perfumería de nicho. Perfumería para la gente que quiere oler como un millón de dólares. Exclusivo, interesante, artístico, que quieren usar alta perfumería y no se conforman con nada normal. Para uso casual, salado de Carnar Barcelona. Una de las mejores fragancias que he olido en mi vida para usar en el calor. Es como tener un agua de pepino fresca con estos toques cítricos amaderados. Tenemos este toque ambarado, sexy, almizclado de fondo. Es un aroma que a mí me fascina, me seduce. Es simplemente espectacular. Y prácticamente podría ser una fragancia insignia para cualquier persona. Ahora para uso profesional. Si no se conforman con nada normal y quieren oler increíble, increíble en la empresa, en la oficina, en el trabajo, visten elegante, les recomiendo Naxos de Serjov. Tenemos cítricos al inicio, luego tenemos un aromático, una lavanda deliciosa. Y esos cítricos y aromáticos se combinan con miel, tabaco, madera, ámbar. Es una cosa absolutamente adictiva, deliciosa. Es una fragancia de nicho con un aroma comercial. Un aroma que cualquier persona puede disfrutar fácilmente y genera cumplidos. Pero es realmente una obra de arte olfativa. Ahora seducción. Seducción pero oliendo absolutamente artístico, único y exclusivo. Una de mis fragancias favoritas no solo de esta casa, sino de toda la perfumería que existe. Y esto es Carbonara de Lorenzo Pazzaglia. Ustedes saben que yo he mencionado mucho esta fragancia porque me fascina. Tenemos pimienta dulce, madera cremosa, ahumada. Tenemos un toque salado. Es un aroma cremoso, amaderado, hiper sexy, que dura más de 12 horas en la piel. Mucho más de 12 horas, más de 16 horas. Es un extracto de perfume, una cosa loquísima, deliciosísima, que la persona que pase cerca a ustedes va a voltearse y siendo hueles exquisito. Ahora, hablando de obras de arte, hablando de harta perfumería, ¿cómo vamos a hacer para seleccionar algo fiestero? Facilísimo. Una de las mejores fragancias mega explosivas. Estoy hablando que con una, dos atomizadas, todo el mundo en un ambiente social se va a voltear a mirarte y va a decir, esta persona huele a millonario, feliz, exitoso, simplemente huele exquisito. Y esto es Smokey Jazz de Primera Perfumes, una casa de alta perfumería de Kuwait, de Emiratos Árabes. Y Smokey Jazz huele como estar usando un perfume de vino, chocolate, especias, maderas, pero como ahumado y frutal. Es una cosa absurdamente adictiva y potente. No recomiendo usar más de tres, cuatro atomizadas o si no se van a arrepentir, es mega, mega potente. Y por último, elegancia absoluta. Quieren oler al jefe del jefe del jefe, Reflection Man de Amouage. Estamos hablando de un perfume indiscutiblemente con un aroma masculino, pero que tiene jazmín, pimienta rosa, pimienta blanca, pimienta negra. Tenemos este toque de romero aromático, tenemos un sándalo de fondo y esto huele sexy, sofisticado, súper elegante y opulento. Con este aroma como a terciopelo morado. Es un aroma absolutamente opulento y exclusivo. Es una de mis fragancias de Amouage favoritas y la fragancia de Amouage más fácil de usar y que le guste a todo el mundo. Hasta a gente principiante que no sabe de perfumería, huele Reflection Man de Amouage y le encanta. Entonces, bueno, esas son mis tres selecciones que hice con mucho cariño, dedicación y empeño para todos ustedes para que puedan regalar este Día del Padre. Son tres selecciones, fragancias árabes, fragancias de diseñador, fragancias de nicho que van a estar disponibles en la página de Disfragancias. También les quiero agradecer a los de Disfragancias por regalarme para todos ustedes un código de descuento. Se los voy a dejar acá en pantalla. Vayan, compren los combos que más les hayan gustado, que encajen con esa persona especial a la que se lo quieren regalar. Y usen el código de descuento para que les salgan aún mejor. Espero disfruten estas selecciones de fragancias. Si lo hicieron, si las compraron, díganme cuáles fueron las fragancias que más les gustaron de mi selección. Y bueno, sin nada más que decir, tú y yo nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.